Trump, Presidente de los Estados Unidos, no es culpable como encargado en el primer artículo de impeachment. Con 52 votos a su favor, en el primer artículo que se le imputaba de abuso de poder y con 53 en el segundo artículo que se le imputaba de obstrucción al Congreso, el presidente Donald Trump queda absuelto del impeachment que llevó adelante el Congreso de Estados Unidos. Esta votación pone fin al tercer juicio político presidencial en la historia de Estados Unidos. En el inicio de una tumultuosa carrera a la Casa Blanca en este año electoral. La mayoría de los senadores expresaron su inquietud por la campaña de presión de Trump a Ucrania, que derivó en dos acusaciones concretas contra el mandatario, abuso de sus funciones y obstruir la labor de investigación del Congreso. Pero esta cantidad no es suficiente para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria en una Cámara controlada por el Partido Republicano para cumplir el estándar de la Constitución para delitos que supondrían una condena y el cese de la presidencia. El resultado esperado este miércoles culmina casi cinco meses del proceso de juicio político que se comenzó en la Cámara de Representantes de la presidenta demócrata Nancy Pelosi y terminó en el Senado del Republicano Mitch McConnell y refleja la implacable división partidista de la nación a tres años del inicio de la presidencia de Trump. Ningún presidente ha sido destituido nunca por el Senado y Trump llegó al Capitolio en la víspera para su discurso sobre el Estado de la Unión, ansioso por emplearlo como vindicación, un himno político para su candidatura a la reelección. Sus aliados corearon cuatro años más. El presidente no hizo referencia alguna al juicio político, ni tuvo que hacerlo. El ambiente en la Cámara que lo procesó era tenso. Pelosi incluso rompió la copia del discurso presidencial cuando terminó de hablar el mandatario. La votación de este miércoles en la tarde fue rápida. Con John Roberts como juez presidente, los senadores que se comprometieron a hacer una justicia imparcial se pusieron de pie en sus escaños al ser llamados y presentaron su voto. Tanto Bill Clinton en 1999 como Andrew Johnson en 1868 recibieron el apoyo bipartidista para mantenerse en el cargo tras el proceso. Richard Nixon renunció antes de enfrentar una revuelta de su propia formación. En este artículo de impecación, 48 senators han pronunciado Donald John Trump, president of the United States, lo a los y demás son. Ed yayos amado end�先生 amado por el estudio de la humanidad. El presidente es Biden temporal y определir a su para que no perdurame lajenz.